El día que les traje el video probando la HG40 y su estado actual en el juego, pues esa misma tarde decidí jugar unas cuantas partidas de dominio en público, pues para simplemente matar el rato y entretenerme un poco. Todo bien de momento, hasta que en una partida en concreto, pues decidí rushearle de una manera un poco agresiva a lo que era un bot. Y supongo que las personas que juegan principalmente partidas públicas saben a lo que me estoy refiriendo, y es que los bots usualmente suelen ser bastante inútiles y tontos, la cuestión es que si le apareces de repente enfrente a un bot, pues ellos activan su wallhack y su eyehack y pues te instamochean que te destruyen, o sea te disparan a los pies y les cuenta como headshot. Así que pues, ¿se podrán imaginar qué me pasó? Pues sí, me instamochó y me deletió instantáneo lo que era el bot, pero hay algo que me llamó la atención, y es que dejé la cámara de muerte y vi la clase que tenía el bot. Entonces me dije a mí mismo, mí mismo, de verdad que sería muy idiota alguien ponerse una clase de ese estilo para jugar competitivo y sobre todo en rangos altos. Pero después se me prendió el foco y sí, aquí está su idiota de confianza que se puso de esa clase y se me antojó lo que es traer una partida de competitivo probando la clase de un bot, a ver qué tal nos va. Así que el objetivo de este video principalmente es, bueno, probamos la clase, la armamos, y sobre todo el objetivo es ganar una partida de competitivo, ya que recuerden que soy rango leyenda, y como mínimo, tengo que estar en el top. No importa si es top 1, top 2 o top 3, tengo que estar en el top. Así que pues, bueno, pienso que me quedó un video bastante interesante, así que pues empezamos con lo que es la creación de la clase. Vale chicos, comenzamos a hacer esta réplica de la clase que tenía el bot, así que nos vamos primero a lo que es la parte de armamento, y comencemos por el arma. El bot lo que tenía era una MSMC, entonces nos vamos a la parte de los subfusiles, y mira, es más, voy a ponerme una skin típica que se suelen poner los bots, que es esta A100 Runes. Mira, esta sí es bastante acorde para la ocasión, y bueno, los accesorios que los tengo acá anotados en un papelito son, atentos, eh, culata. Mira, empezamos fuertes. El siguiente era empuñadura vertical, por suerte, menos mal el bot le ha puesto lo que es una empuñadura, porque vete tú a saber si no me le pone, vamos a ver mucha suerte en darle una bala al enemigo. Y por último, silenciador. Ojo, accesorios en cuanto a mejora de rendimiento, porque en cuanto a miras, el bot no le ha puesto mira de punto rojo, le ha puesto mira holográfica. Madre mía, o sea, yo, la MSMC es un arma que la suelo usar sin ningún tipo de mira, pero bueno, el bot, pues, vio oportuno el ponerle una mira holográfica, así que, pues, bueno, vamos a ver lo que hemos creado. Oh, ostras, tú. ¿Estáis viendo el bicharraco que acabamos de crear? Ostras, tú, Dios mío, o sea, tú le metes un tiro a alguien con esto, y le desinstalas el Call of Duty y lo mandas para Free Fire. O sea, madre mía, ¿estás viendo el transformer que hemos creado? Es que, bueno, creado no, el que tenía el bot, el bicharraco este. Yo no entiendo por qué los desarrolladores hacen que los bots se pongan este tipo de cosas tan extrañas, pero madre mía. Así que, bueno, dejamos lo que es el arma a un lado. De arma secundaria, la verdad, no tengo ni idea que estaría usando el bot, así que, pues, si me permiten, voy a ponerme lo que es el RPG, voy a dejármelo como estaba. Y bueno, ahora pasamos a lo que son las ventajas de personaje. Así que, bueno, el bot tenía acechador, que ya me ves tú, ¿qué rayos yo voy a hacer con acechador? Si bien es cierto, ya que tengo un subfusil, a lo mejor una recuperación rápida o un peso ligero, quizás, puede ser. Me parece que estaría bastante bien, ágil tal vez incluso, pero bueno, tampoco es que sea la gran cosa. Acechador de lo demás, me había puesto este de color verde, es habilidad innata, que, bueno, la verdad no me quejo. Habilidad innata me parece que está bastante bien, aunque, pues, para hacer subfusil yo hubiera preferido un fantasma, quizás. Pero bueno, habilidad innata es la segunda ventaja que tenía. Y el tercero me ha dolido bastante, y la verdad es que sufro, porque no tiene silencio mortal. Y eso es algo que me duele bastante. Yo soy una persona que se siente súper incómodo sin usar silencio mortal. Pero bueno, supongo que dirán, bueno, al menos te puso otra ventaja, como, no sé, alerta, que es bastante bien, te ayuda a identificar a los enemigos cuando están al lado de paredes. No, 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 me ha puesto máscara táctica, ¿eh? Así que, vamos a ver. Ostras, vamos a ver qué rayos voy a hacer yo con esto, ¿eh? Vale, es más, si quieren, para hacer lo que es el combo completo, voy a ponerme una skin. Así, la típica, quiero ser un bot en toda la regla. Esta, esta misma está bastante bien. Y ni siquiera le voy a poner mochila, así tal cual. Soy un bot, vamos, me voy a llamar como Your Papi, que es el nombre de un bot que uno se encuentra en partidas públicas. Madre mía. Así que, bueno, ya está hecha la clase, vamos a ver qué tal nos va. Voy a poner sí o sí la primera partida que juegue, a ver qué tal es mi rendimiento. Así que, pues, vamos a ver qué tal nos va. Entonces, empezamos. Vale, chicos, primera partida con la MSMC. Ostras, es que esto va a estar muy divertido, ¿eh? Me tengo mucho hype. Aunque lo más probable es que voy a manquear muchísimo. No, pero Typhoon, es que tú eres un manco. Cállate. Déjame dar excusas al menos para no quedar tan mal en el video. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Bueno, por lo menos tengo trophy, granadas y el RPG, que me parece lo más importante. Ya que, pues, para petar UAO ves enemigos. Uy, lo veo complicado. El arma quema muy rápido el cargador, como se acaban de dar cuenta. Dios mío, no sé qué voy a hacer en esta partida. Vamos a ver, por lo menos espero, espero no quedar en negativo. Con eso ya me basta más que suficiente. Madre mía. Esto, hostia. Esto va a estar muy bueno, ¿eh? Esto va a estar muy bueno. Ojo, a la derecha hay uno. Acaba de matar a mi compañero. Vamos a ver. ¡Dios! Uf, uf, lo que sí es que... Bueno, la verdad es que a nivel de velocidad de eliminar a un enemigo, pues, no la veo tan mal la MSMC. La cuestión es, como digo, las balas son muy poquitas, las quema muy rápido el arma. Es un poco complicado. Y el recoil, pues, ni se diga. Y eso que tengo empuñadura vertical. Es un poquito complicado, pero bueno, vamos a ver. A ver si por lo menos hacemos algo. Hay alguien arriba. Vale, perfecto. Creo que hay alguien en la parte de abajo. Ojito, cuidado. Bueno, por lo menos estamos un poquito ganando la partida. Creo que está en la otra entrada. Vale, perfecto. Vale, vale. Nos hemos cargado a dos sin morir. Así que ya, vamos. Ya para mí es una victoria. Ay, Dios mío. Vale. El otro está en la parte de arriba. Uy, la cuestión es que como no llevo silencio mortal, yo creo que ya se debe haber percatado que estoy. Bah, sí, sí, sí. Era lo más probable. A ver. Sí, sí, sí. Ya me estaba viendo. Estaba clarísimo. Es que, como digo, el silencio mortal es prácticamente indispensable en competitivo. Porque todo, o muchas personas suelen llevar audífonos y pues, vamos. Estamos F. Vale. Hay uno por acá. Esperemos a que el cochecito lo paralice. Vale, perfecto. Este está afuera. Uy, esta partida la veo complicada, eh. Para ganarla. La veo bastante complicada. Espere, vale, creo que hay alguien acá atrás del muro. Me ha visto. Vale, perfecto. Uy, vale, vale, vale. Vamos, equipo, vamos, equipo. 43 lleva el enemigo y nosotros llevamos 38. Estamos relativamente cerca de remontar. No, olvídenlo, olvídenlo. Yo creo que esta partida, la primera partida está perdida. Así que, pues, bueno. De todos modos, no sé cuántas partidas voy a tener que grabar. O por lo menos hacer. Para ver cuándo voy a ganar una partida. Y por lo menos, quedan en el top. Porque ganar no quiere decir que voy a subir esa partida. Tengo que ganar y quedar en el top. Así que, bueno, eso va a estar un poquito complicado. Me está disparando este señor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Un trofeo ahí por si las moscas. 47. No, ya le queda muy poquito al enemigo. Nos quedan 6 bajas nada más a nuestro equipo. Vale, 1 menos. 48, 49. Vale, chicos. La quinta es la vencida. Ahora, oye, mira. Este tiene la Manowar Nuclear Fallout. Que, por cierto, en el video la llamé Nuclear Fusion. Perdón, era Nuclear Fallout. Pero, ¿por qué digo que es la quinta la vencida? Porque, pues, ha habido otras 4 partidas que he perdido. Entonces, pues, obviamente no iba a poner las 4 partidas. Porque si va a ser un video de más o menos una hora. Solo quise colocar la primera. Vale, este fuera. Solo quise colocar la primera, pues, para que se hagan una idea más o menos de cómo iba a manquear. Pero todas no, obviamente. Y además que me tocó salirme de otras 2 partidas. Estaban en prepartida, no estaban comenzadas. Pero eran de buscar y destruir. Y es que, en serio, qué pereza que este juego meta casi todo el rato en buscar y destruir. Pero, bueno, esta vez nos ha tocado en un dominio. Vale, este señor fuera. Entonces, pues, esperemos que nos vaya bien con esta arma. Uf, espero que esta sea la victoria. Me he bajado, eso sí. Con este retito que me acabo de hacer yo solito. Que me acabo de inventar, ¿sabes? Vale, mi compañero se encarga. Pues, he bajado de los 10.000 puntos hasta los 9.800. Así que, bueno, todo sea por las risas. Vale, de momento estamos haciendo una relativamente buena partida. Voy a agarrar la KN de este señor. ¿Y por qué agarro la KN? Pues, básicamente, porque el problema que tiene esta clase es que no tengo carroñero. Entonces, pues, las balas se me van a acabar en 9 menos. Vale, muy bien. Uf, me están disparando. Activamos el carrito. Vale, el carrito se encarga. Por lo menos el compañero se encarga de deletearlo. Activamos el UAV. Nos vienen por la parte de las escaleras. Perfecto. Eso sí, la MSMC. Cuando te aparece el enemigo rusheando de esa manera. Pues, ¿qué te digo? Me he quedado sin balas. Voy a agarrarme la KN. Un poquito, porque obviamente tampoco es que quiera morir así mucho, ¿sabes? Quiero aportar un poco al equipo. Entonces, pues, voy a usar un poquito la KN. Y, pues, lo bueno es que cuando me maten. Cosa que yo no soy Ifer para no morir. Entonces, lo más probable es que dentro de poquito me maten. Vale, este señor fuera. Pues, volveremos a tener lo que es la MSMC. Así que... Vale, vale. Voy a irme para la parte de la casita. E intentar irles por la parte de C a los enemigos. Así que espero por lo menos frenarlos un poco. Vale. Este señor usa la KN con empuñadura, ¿eh? Así que, pues... Pues está bien, pero no la veo necesaria. ¡Madre mía! ¡Síganme para tutelares de Lime! ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! ¿Qué les puedo decir? Pues cuando quieran, hago un video de cómo tener un Lime Pro. ¿Sabes? Madre mía, lo que acaban de ver. Aquí no han visto ustedes nada, ¿eh? Aquí no ha pasado absolutamente nada entre tú y yo. Y... ¿Qué he fallado? ¿Qué le he manqueado a alguien? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Yo no sé de qué me estás hablando. Vale, vale. Tenemos la MC. Este me quería dar un francazo, pero por lo menos la MC MC saca pecho en distancias cercanas. Sacamos el... El coso este. ¿Vale? Espero que me rusien. Perfecto. Nos eliminamos al otro. A ver, los enemigos están creo que apareciendo por la parte de... ¡Ah! Me están disparando. ¡Corre! ¡Ay! Me matan. Va, qué mal. Vale, por lo menos hemos tomado la bandera de B. Obviamente yo no iba a rusiar en la bandera de B. Con esta porquería. O sea, yo no iba... No voy a rusiar. Sería ir a lo loco y sería un desperdicio. Entonces si puedo por lo menos tomar desprevenidos por los lados a los enemigos. Pues creo que va a ser algo... Un poquito más de ayuda que el ir y ser carne de cañón en la bandera de B. Así que... La verdad... Bueno, no encuentro a nadie de momento. Me están disparando por detrás. Pero es que obviamente no le voy a rusiar porque la MC MC de largas distancias... O sea, no. O sea, descarta completamente. Porque no. Pero de momento no encuentro a nadie. Bueno, al menos ya se va a acabar el bando. Vale, vale. Esto pinta muy bien. Esto pinta muy bien. Por fin yo quiero ganar ya mi partida. Ya quiero dejar porque me estoy fastidiando ya de este arma. Estamos en segundo lugar. Ojo, eh. Ojito, ojito. Cuidado. Vale, vale. Mi compañero dice que rusia de B. Perdón, compañero. De verdad me encantaría. Pero yo no voy a ir porque no quiero ser carne de cañón. Pero créeme que tuviera otra arma y con gusto. Vamos. Vale, hay un enemigo en la parte controlando el murito ese de arriba. Así que, pues, bien por él. Vale, estamos un poco rodeados, compañero. A ver qué podemos hacer. Vale, mi compañero se está encargando. Creo que uno está arriba o abajo. No sé. No, no. Saltó. Vale, perfecto. Nos encargamos de este señor. Vale, estará apareciendo en la parte de C. Aunque, uff. La cuestión es que no puedo controlarles desde las escaleras. Porque, como digo, la MSMC no es de distancias largas. A lo mejor me la juego un poco porque estoy medio loco. Y por estar medio loco, pues, me humillan. Di que sí, hombre. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vale, todavía no hemos tomado la bandera de B. Y mi compañero tiene el respawn bueno. Vamos a eliminar el UAV enemigo. Por lo menos apoyemos en algo. Así que están tomando la bandera de B. Voy a rushear. Eso sí. Ahí sí ya. Si la están tomando. No me interesa hacer carne en gallón. Pero tengo que evitar que la tomen. Mis compañeros ya la toman. Y me elimina este señor mal. Bueno, eso sí. Mucha suerte. Una MSMC con... Contra un... ¿Cómo se llama esta cosa? El revólver este que mata de un tiro. El coso este. Sí, ese. Ya sabes de lo que estoy hablando. A ver. Vale, viene uno por esta parte. Voy a recargar un poquito. Por el otro lado. Perfecto. Lo tomamos desprevenido. Hacemos una buena limpieza de este señor que a lo mejor iba a capturar la bandera de A. E intentaba cambiar lo que era el respawn. Ahí alguien me parece que está en la parte de arriba del tejado. Entonces, creo que con una MSMC no tengo mucho que hacer. Vale, el conejito fuera. Aunque yo no lo maté. Me los están robando todos. ¡Madre mía, tío! Tutorial 2.0 de cómo mejorar el AIP. ¿Eh? Cuando quieran me avisan. Es que, vamos, les enseño. ¿Dónde está Eifer? Que lo reviento, ¿eh? Que lo reviento. No bajamos al tercer lugar. Tenemos que remontar un poco. Al menos con un segundo lugar me sentiría muchísimo más que satisfecho, ¿eh? Porque sé que fui mejor que otros... Que otros tres compañeros de mi equipo. Y ganamos a otro equipo que, vamos, tenía todas las ganar. Ya que ellos sí tienen las clases que les gustan. Vale, este tank DMC está afuera. Creo que van a... Siguen reapareciendo en el respawn de C. Así que voy a cubrir este rotito. Ha de subir uno, segurísimo. Mira, el del franco tirador. ¡Tú! Que me están robando todas las bajas. Bueno, de todos modos me queda poquito para tener lo que es el revólver. Así que... Voy a lanzar una granada por acá. Vale, lo tenemos disponible. ¡Uh! Nos cargamos a alguien con el coche explotando. Este fuera. Creo que está respalmiendo por la otra parte. Y este fuera. Sí, señor. Estamos dominando completa las banderas. Claro que sí, hombre. Ganamos por fin la partida. Por favor. Por favor, dime que quede en el top. Por favor, no me hagas borrar este video y no me hagas tener que grabar otro. Hoy aparecemos en la baja... En la cámara de muerte. Con una doble. Con el aniquilador. Se llamaba. Gracias, juego por decirme el nombre. Se me había olvidado. Pero bueno, tenemos... Hacemos una doble. Vamos a ver cuántos puntos nos han dado. Aunque he perdido más puntos en ranked haciendo este reto que ganando. Pero bueno, vamos a ver cuántos puntos nos ha dado al final. Así que esperamos a que finalice esta pantalla de carga. ¡Ojo! ¡Ojo! Quedamos en segundo lugar con 2.095 puntos con una clase terrible. ¿Dónde está ahí Fer que lo reviento? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que... Vamos, me sacó 8 nucleares contra él. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho el video. Y nos estaremos viendo en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina